¿Sabes qué? No tienes idea de cuánto he estudiado. Merezco un descanso. Ahora, no te sientas frustrado si el velero se cae de lado y... ¡Oye! Aprendes muy rápido. ¡Creo que sí! ¡Ajoy! Vengan ya, hoy vamos a navegar. Y si todo empieza a fallar, tu luz me protege y contigo voy a estar. Hoy haré mi tarea más tarde, pues el mar va a ser tan cobarde. Somos tú y yo y el mar azul, aquí vamos. Deja la tierra atrás. Sí, aquí no importa. Aquí hay felicidad. Naveguemos todo el día. Aventuras siempre habrá y algunos patos a luchar. O navegar un barco te hará feliz. Si te peca mucho para mí. Somos tú y yo y el mar azul. Oh, sí. Sí, 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 sí. Y del mar azul. Geometría Bon Voyage.